con el radio sobre el tablero y las manitas en el timón. ¿Cómo estás, Jorge Salcedo? ¿Cómo estás, Jorge Salcedo? Pero yo me tengo que despedir. Nosotros estamos enamorados. Yo no me puedo ir así. Señora Palomari, se queda. Se muere. ¿Entendido? Te voy a hacer franco, ¿oíste? La verdad, me decepcionó muchísimo cuando me contaron que vos sos el hijueputa sabote. Lo peor es que todavía me caes bien. Todo copas, yo no te voy a matar. David Rodríguez te quiere matar personalmente, ¿me entiendes? Lo cual a mí me parece muy bien. Porque así nuestra amistad va a quedar intacta. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. We're on our way down. Salcedo, estamos en el lobby ahora. ¿Estamos cerrados? Salcedo. ¿Estamos cerrados? ¿Estamos cerrados? Cerrados. ¿Copy. Ok, stay close. Acabemos con esta historia Baja el arma No te quiero matar Sabemos que eso es una mentira Sabemos que eso es una mentira